Audio Jungle Hola mi gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos al vlog de Nia ¿Qué les parece que hagamos hoy un videito? Ya que el día nos favorece muchísimo y por suerte hay un excelente sol Ustedes saben que amo la luz natural para grabar y así podemos vernos mucho mejor Ustedes y yo Hoy voy a hacer un video muy especial que creo que puede resultar novedoso para ustedes Ya que como ustedes saben, mi esposo pertenece a las fuerzas de seguridad del país Voy a contarles cómo es ser la esposa de un miembro de la Fuerza de Seguridad de Ecuador ¿Qué les parece? Interesante tema, ¿verdad? Así que vamos a comenzar con este Lo primero que debo contarles es que voy a tener tres emojis Para decirles qué es lo que me alegra de ser esposo Esposa de un miembro de la seguridad Que es lo que me pone triste y que es lo que no me gusta ¿Sí? Comencemos Lo primero que debo decirles es hablarles con respecto a los horarios Bien, como ustedes saben, las fuerzas de seguridad ahora más que nunca tienen un horario super variable Es decir, pueden estar trabajando 8, 10, 12, 15, 16 horas Y ellos no tienen como un tiempo delimitado de trabajo Es decir, pueden estar todo el día afuera, pueden estar toda una semana Entonces eso sí es algo que no me gusta Porque nos quita tiempo de calidad para la familia Pero como es parte de su trabajo Yo trato siempre de comprenderlo y de darle ánimos De echarle porras Y sobre todo de decirle que trate de tener paciencia Porque también a él a veces le cuesta estar lejos de casa Otra de las cosas de las cuales debo hablar es de la disponibilidad de tiempo ¿A qué me refiero con esto? De que hemos perdido en muchas ocasiones varias cosas que son importantes Por ejemplo, alguna actividad en la escuela O alguna fecha importante o cumpleaños O cosas que son súper, súper importantes o aniversarios incluso En los que él no puede estar por su trabajo Entonces esto es algo que tampoco me gusta Porque tengo que adaptarme muchas veces a cómo es su horario Yo tengo ya con él 14 años casi Entonces he aprendido que es mejor esperar a cuando él pueda O tratar de acomodarnos con el tiempo Ya que no es algo que depende de él Es su trabajo, entonces debemos comprenderlo La tercera cosa que creo que no me gusta Me pone triste también a veces, en ocasiones Es cuando hay distancia de por medio Hay ocasiones en las que a él le tocan hacer misiones o cosas fuera de la ciudad Es decir, no lo vemos por un lapso de tiempo largo Y estamos muy distantes Es decir, no nos vemos cinco días o una semana Y esto es algo que sí nos molesta mucho Pero gracias a Dios existe la tecnología Cosa que siempre nos mantenemos en contacto Y estamos hablando, estamos conversando Estamos viéndonos por videollamadas Y sobre todo nuestros hijos siempre los sienten presente Y los sienten cerca gracias a esto Otra de las cosas que debo hablarles Es cuando ellos tienen cursos de mejoramiento O los mandan a algunas misiones Cuando tienen cursos, estos suelen ser en otras ciudades Por lo general en el centro del país Es decir, en la ciudad de Quito O en los alrededores de la capital Lo cual implica que de aquí hacia allá Existen más o menos unas ocho horas de distancia En viaje por tierra, obviamente Y en avión más o menos unos cuarenta y cinco minutos Entonces Y los cursos duran bastante tiempo Seis meses a veces Entonces él procura Pasar por lo menos aquí En nuestra casa Una vez al mes O una vez cada dos semanas Él trata de darse el tiempo Porque nuestros hijos Obviamente quieren tenerlos cerca siempre Y yo también Porque es mi amorcito Gracias a Dios no hemos tenido problemas La verdad yo trato de comprenderlo Y apoyarlo bastante Considero que en los trabajos Como el que él tiene Uno debe de ser un apoyo más que una carga Entonces yo trato de alivianarlo De decirle que todo va a estar bien Y que me toca a mí asumir las cosas Y los roles en la casa Hasta que él regrese Y trato de hacerlo de la mejor manera Para que nuestros hijos estén seguros Y estén bien Y sobre todo tengan lo necesario En cuanto a lo económico Pues como ustedes saben Yo no trabajo Este es mi trabajo Esperemos Yo no trabajo Él es la única persona que trabaja en nuestra casa Y dependemos totalmente de él Seis personas Incluido él por supuesto Aquí viven mis tres hijos Él Yo Y mi papá Que ustedes saben Que yo se les he mostrado Algunas fotitos Que es una persona mayor Tiene 88 años Entonces Dependemos de él económicamente Y su sueldo es En proporcional Creo que Adecuado Para podernos mantener Y pagar nuestras cosas Los servicios básicos La escuela de nuestros hijos Y cosas así En cuanto a uniformes Por aquí les voy a dejar un pequeñito video Sobre eso Él tiene muchísimos uniformes Uno para un tipo de cosas Otro para otro tipo de cosas Les voy a dar solamente un vistazo Para que vean Él siempre tiene que tener su ropa impecable Sus zapatos súper limpios Todas las cosas y la vestimenta que él usa Tiene que ser obviamente súper súper limpio Y estar siempre presentable Para que se vea así Como ustedes han visto en videos Él es súper estilizado Es alto Entonces Él siempre se ha mantenido así Porque él practica mucho deporte Juega fútbol Juega vóleybol Es una persona bastante activa Hace ejercicios Abdominales Incluso Cuando tiene algún curso Y está a distancia Procura hacer piezas Para distraerse Y poder despejarse Entonces Él mantiene su estado físico Excelente Cosa que yo no Pero bueno Él sí Entonces Su uniforme Como les decía Tiene que estar totalmente Impecable Y siempre súper limpio Y a la orden Para cuando lo necesite Y yo trato de tenerle siempre Todas las cosas Que él necesita Para que tenga Un buen desempeño En su trabajo Bien La última cosa Que les quiero decir Es yo como esposa ¿Cómo me siento? Pues bien Yo me siento muy orgullosa De él Él tiene más de Casi 15 años Creo trabajando ahí Yo ya lo conocí Siendo una persona De seguridad del país Y yo me siento muy orgullosa Por su trabajo Él es una persona Sobresaliente Es muy conocido Y muy apreciado Dentro de su entorno De trabajo Y la verdad Él hace mucho 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 esfuerzo Por ser siempre El mejor Por destacarse Y yo procuro ayudarlo Y ser un apoyo Para que él salga Para que él salga adelante Y cada vez Adquiera más conocimientos Y más reconocimientos Que es lo importante Dentro de su trabajo Y bien amigos Eso es todo Lo que puedo decirles Me encantaría mostrárselos En este momento Pero lamentablemente Como ustedes saben Él tiene que viajar Hoy tuvo que irse Entonces no lo puedo mostrar aquí Porque mi amorcito Para ti Hacia donde tiene que ir A sus misiones Pero viene en una semana Les envío un súper enorme beso A la distancia Un gran abrazo Gracias por ver este contenido Espero que les guste Espero que les parezca interesante Y si no te gusta este video Pues no te preocupes Tengo muchos videos Interesantes Anteriores Que puedes ver Y puedes chequearlo A ver si te gusta Gracias por haber visto este video Bye